¿Qué onda mi gente rosa de YouTube? ¿Cómo están? Acá el Sequi YouTuber, el Sequi Streamer Canal de Twitch, me van a ver ahí, me siguen y estamos en el strip todos los días ¿Hacés como los que están acá en el chat hablando? ¿Que vieron el video antes que vos y no se lo perdieron? Que están adelantados, va. Ellos ya saben qué pasó Hoy tenemos un video hermoso, tenemos al profesor Clocker haciendo malaya de vacuno a la pizza Para traducirlo acá en español argentino, es matambre de vaca o de res A la pizza Hemos visto matambre a la pizza Oscar de la Capital, que estuvo medio medio Hemos visto el matambre a la pizza de Laucha Y ahora tenemos el matambre a la pizza del profesor Clocker Mi gran amigo y profe, chileno, hermano chileno Así que nada, vamos a ver cómo está Recordá que si te gusta el video, suscribirte, activar la campanita, darle like Suscribirte un montonazo, que estamos con el objetivo de llegarlo a 100k antes del fin de año Y no nos falta mucho, ya estamos pasados de la mitad del camino Así que nada, recomendar a tus amigos y decirles que el té gordo sabe mucho de asado Estuvo de confianza Así que nada, no les doy lato más, vamos con el video Hola que tal amigos, ¿cómo están? Yo tengo un videito de matambre a la pizza, antes que nada Yo tengo un video de matambre a la pizza, les voy a dejar una etiqueta por allá arriba para que lo vayan a ver Alto matambre a la pizza hice, pero el mío fue de cerdo Y también tengo uno, que también les voy a dejar la etiqueta Que es de sándwiches de vacío y sándwiches de matambre a la pizza Por si un día les pinta hacerse un sándwichito de matambre a la pizza También, alta receta A ver, ¿qué onda el profe? Me aturdió recién con él ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Como lo quiero, me encanta Soy el profesor Clocker y esto es Recetas del Sur Hoy les voy a traer la tercera receta que hice en el canal En el año 2014, hace mucho tiempo, Malaya de vacuno a la pizza Vamos el profe volviendo a resugir de las cenizas El video anterior no lo vi, así que no vi el que salió mal Lo voy a ver ahora en un ratito, pero ese no lo vamos a reaccionar Así que nada, bueno, bien redimiendo es el profe Así que vamos a ver cómo le sale Yo ya veo leche ahí, claramente está para hervirlo con leche Muy buena estrategia Ya saben que el matambre de vaca, el matambre de res Es una carne complicada, puede salir muy dura Así que nada, me parece una muy buena estrategia lo de hervirlo Bastante, y ahora sí que nos va a quedar de 10 No, a todas las mías La Malaya a la pizza, o matambrito a la pizza Es una receta clásica del Río de la Plata Digo Río de la Plata porque no estoy seguro Si es originaria uruguaya o argentina Pero sé que ambos la preparan Y obviamente necesitamos una buena Malaya o matambre de vacuno Aquí tengo dos, pesa como un kilo 200, más o menos cada uno Y la clave, a diferencia de cuando hacemos Malaya de cerdo Es que esta la tenemos que tiernizar Porque si no, es dura como palo Yo en aquella oportunidad, 7 años atrás Lo que hice fue dejarla una noche entera en leche Y no ablanda tanto Esa es la verdad Lo que hay que hacer para que quede realmente blandita Es en una fuentecita como esta Una asadera, cualquier cosa que ustedes tengan La ponen con leche y se va al horno O en este caso a la parrilla con tapa A temperatura baja, unas dos horas De esa forma se ablanda mucho Luego de eso se hace todo como si fuera un matambrito de cerdo Una malaya de cerdo, como le quieran decir Vamos a ver qué tal se ven nuestras malayitas A ver cómo están Por el color de la carne Obviamente eso tiene que reposar Calculo yo, pero se le nota el envasado al vacío ¿Viste? Está como muy grisácea Hoy día estamos solos con rot Así que vamos a hacer una sola malaya Mirá, mirá, cómo se nota que pasó el tiempo Desde que la sacó del envoltorio Que ya tomó más color Aquí la tenemos Pesa un poquito más de un kilo Así que... Tiene una pinta hermosa, boludo Tiene una pinta hermosa Más sería un exceso, ¿no compás? Ya, y lo primero es en una fuentecita Una asadera de cualquier tipo Ponemos una base de leche Más o menos como un centímetro Da lo mismo cuanto Que esté todo el fondo con leche Ahora ponemos la malaya adentro Y ahora la tapamos completa con leche por encima Que quede 100% sumergida Buena estrategia, profe, me gusta Vamos a la parrilla Prendí una sola de esas chimeneas con briquetas Y después las ahogué un poquito Para que baje la temperatura Tenemos la parrilla como a 150 grados más o menos Con eso no quiere más Y ahora con fuente y todo Asegúrense que sea una para horno Porque si no se le puede quebrar La ponemos al otro lado de las brasas Ahí y ahora hay que taparlo Si tiene tapa esto, mucho mejor Si no, papel aluminio funciona igual de bien Y ahora no nos queda nada más Que esperar unas dos horas Si ustedes ven No le puse ni sal, ni pimienta Nada de nada de nada Va solo la carne con la leche Después cuando armemos nuestra pizza Sazonamos a gusto Exactamente Se puede poner, sí Se le puede poner pimienta Se le puede poner pimentón Se le puede poner romero Se le puede poner un montón de sal Lo que vos quieras le puede poner a la leche Pero es mejor dejarla sin nada Que se hierva Y que después el sabor Lo agarre de la salsa que le pongas De la muzarella y esas cosas Ahora no hay nada que hacer En unas dos horitas más o menos Y vamos a aprovechar Para hacer nuestra salsa de tomate Me gusta hacerlo con tomate De estos que vienen en conserva Que son enteros Y aquí viene como medio kilo Yo voy a usar la mitad 250, ideal Y ahora mi amigo Pino Preztanizzi Me dijo que esto se hacía a mano Así es la forma correcta Según los italianos Así que vamos Y ahora le damos sabor A nuestro tomate Siempre sal No mucho Porque a la malaya Igual la vamos a poner Así que ahí, eso Pimienta Todas estas cosas son opcionales Y bastante orégano El orégano le da Mucho carácter Y mucho sabor a pizza El orégano es muy, muy típico Mezclado con el tomate Queda muy bien Y ahora Un poquito de aceite de oliva Para espesar Para dar sabor Y para que nos quede Con la textura clásica Esa salsa va a estar muy picada Compramos Me encanta ¿Qué más ingredientes Ponerle a la malaya A la pizza? Obviamente es a gusto Pero yo nunca recomiendo Ponerle más cosas de carne ¿Por qué? Porque te va a quedar Pasada carne Puta, si la masa ya es carne Pimentón rojo Un jamoncito me gusta Me hace recordar A mi pizza preferida Que era de jamón y morrones Yo voy a ocupar Pimentones rojos Aceitunas verdes Y un buen mozzarella Aquí tengo 200 gramos Con esto yo creo Que me va a andar muy bien La marca que ustedes quieran Pero si puede ser mozzarella Mucho mejor Si no tienen Cualquiera que funda bien También va a funcionar Pasaron las dos horas De tiernizado Así que es momento De retirarla Y continuar ¿Te imaginabas? ¿Te imaginabas? Se quemaba Y ahora voy a sacar La parrilla también Y todo esto Porque tenemos que Reubicar las brasas Para la etapa Que viene ahora En la pizza Y ahora vamos a tomar Un par de brasitas Y las vamos a ubicar Por acá Pero así De a poco Como odio las brisquetas Las brisquetas me parecen nefastas Pero para esa parrilla Sirven un montón Son brasas que ya están suaves Y ahí está lista Para armar la pizza Uh, mirá Hermoso Ahora esto es así El matambre ya está cocinado Amigos O sea, ya está cocido El matambre No tienen que cocinarlo Lo que tienen que hacer Es dorarlo Lo dorás de un lado Lo terminás de dorar Lo das vuelta Le agregás salsa Le agregás algún queso duro A mí me gusta ponerle Queso mozzarella Y queso regianito O queso provolone Para que se gratine Por arriba Y listo Ya está Le agregás aceitunito Un oreganito Hay que ver si el prof Le da una vueltita de tuerca Pero básicamente El matambre ya está cocinado Se cocinó en el hervor Claramente Está hervido Y le vamos a dar Un buen dorado primero Por este lado Para después dar vuelta Y armar la pizza Bien, fíjense Que está controlando mucho Que no se le arrebate Eso me gusta Recuerden que la malaya No la habíamos Ni siquiera sazonado Así que ahora Un poquitito de sal parrillera Y un toque de pimienta Toque nomás Porque todo lo que le vamos a poner Encima Tiene harto sabor Ahí estamos listos Para dar la vuelta Uy, sí, profe Sí, sí, profe Sí, mirá Qué lindo color Que tiene eso No, hermoso Y armamos la pizza Como siempre Empezando por el tomate Encima La mozzarella Yo le daría Dos segundos Que se derrita Le agrego un queso arriba Y lo gratino Ven que ahora No lo trabaja Tanto como antes Que estaba apoyándolo Eso es porque ahora No necesita que se marque rápido Sino que trabaje Verdes Y un par de pimentones Ahora rápidamente cerramos Para que funda el queso Ya Y ahí van a ser Cinco minutos más o menos Que el queso esté bien fundido Y estamos listos Recuerde que la malaya Ya tiene cocción El dorado ya se lo estamos dando Que se funda el quesito Y a comer Faltan dos minutitos Y como si tuviera un olfato De ese hueso Llegó un invitado Sorpresa ¿Cómo está compitá? Ah, pensé que me parecía guay Que grande es Luke Igual, ¿sabes qué hubiera hecho yo Para quizás Para el morrón? El morrón lo hubiera tirado La brasa Mientras estaba viviendo El matambre en algún momento Para sacarle la piel Y que quede más suavecito Ya se evita La hora de la verdad ¡Opa! Qué preciosura A ver si me tiran la tapita Un rato Totalmente derretido Yo no tengo, bro Uy, qué pintura Y aquí me las voy a dar de gourmet Y le vamos a poner Albarca Un par de hojitas ¿Qué hiciste con el profesor? Devuelve Rúcula Rúcula, pensé que le iba a poner albaca Qué engaño Creo que no la he probado Bueno, en mi vida ¿Cómo se llama este piso? ¿Tiene nombre? Yo tengo idea ¿Con un serrano? ¿Cómo se llamaría? Es que le pone el nombre de lobo Para hacer un serrano Ahí Y vamos a dejar que repose un poquito Para que tomen temperatura Las hojitas ¿Para qué no comer? Ah, y vos cuando haces tu fresca Te traes 30 horas Con nadie te puede Pastizal Pastizal Aún pasa por el leberro, profe No, eso sí que no Esa tebola sí que es mi que yo Sí Ah, a mí para mí ya La oliva estuvo de más Ya compita Ahora sí Pastizales tomaron temperatura Perfecto Un chorrito de oliva les puse Ya que está usted Para ponerme más Pero se entiende que son para Darle más humedad a la rúcula Volvé Y ahora vamos a cortar Ya, por lo menos corta facilito Este la vez pasé cuando corté Bueno, saqué fuerza Se ve por lo menos Y aquí vamos a ser honestos Si quedó blandita O dura O intermedio Que también es una posibilidad Déjate cortar, hombre Sí, ya te ve ¿Ah? Estoy salivando Déjate cortar Póngale bueno A ver, profe A ver Un poco más Blando está Doraído por los dos lados Está buena Muy buena combinación Me gustó con la aceitina Está muy bien Está muy sabrosa El sabor está muy sabroso Muy sabroso Amigo, videazo Me encantó Cosas que me gustaron Me gustó mucho Que haya aprendido del error Que haya aprendido del error Y que se haya tirado a hacerlo de nuevo Me gustó mucho Cosas que yo hubiera hecho diferente Yo quizás hubiera hecho diferente El morrón Lo hubiera hecho Un poco más suavecito Pero siento que ahí Le aportó una buena mordida Una rica Una rica mordida Una rica textura a la mordida El morrón un poquito menos cocido Me gustó mucho Que haya hecho el tiernizado En leche sola Sin agregarle nada Cómo quedó Se vio desde acá Estaba hermoso El doradito perfecto Muy cuidadoso Mucha pinta Mucha pinta de sabor Así que nada amigos Espero seguir viendo videos Así el profe Y me gustaría Si profe Yo sé que esto es muy probable Que lo veas Te quiero plantear un desafío Me gustaría Que el profe Haga una versión Del sándwich de vacío Clásico argentino Me encantaría verlo Haciendo sándwiches argentinos Choripán Sándwich de vacío Sería hermoso Así que nada profe Si ve esto Lo desafío a hacer Un rico sándwich de vacío Con todas las de la ley O un sándwich de matambre También sería buenísimo Así que nada amigos Recuerden Si les gustó este video Ya saben lo que tienen que hacer Suscribirse Y activar la campanita Estamos muy cerca De los 100.000 Ya pasamos la mitad del camino Así que Esperemos poder llegar Antes del fin de año Darle like A los videos Comentar muchísimo Comenten acá Si les gustaría ver Las próximas reacciones Recomiéndeme gente Para reaccionar Que muchos De los que fui conociendo Y todos los que he reaccionado La mayoría son por recomendaciones De ustedes Nada Hasta acá yo les doy Los quiero mucho Nos vemos en el próximo video Chau Del minimo Sin minimo Sin minimo Sinonimos De minimo Miniveno Miniveni Velocidad de dealer Que le vende Verde De verde Verde A beber El vercalif De la felicidad De ter De Tierra